Bueno, soy Giovanni Pinzón Michel, nací en Guatemala el 29 de marzo de 1972. Tengo por lo tanto 27 años de edad en este año y el próximo tendré 28. Mi nombre es Juan Luis Lopera Piolli, tengo 24 años y nada más soy músico. Nombre, Álvaro Rodríguez, edad 25, soy músico. Juan Carlos Barrios, hace 26 años, guatemalteco, músico. A ver, cuando nos separamos, la verdad, no creímos que volvíamos a tocar juntos. Sinceramente pensé que no, yo pensé que no nos íbamos a juntar otra vez, pero siempre estaba abierto. Pero como al mes cada uno empezó otra vez a llamarse y a decir, bueno, continuemos estando en contacto y ese tipo de cosas. De ahí ya cuando pasó un año y medio, ya a todos nos empezó a generar la nostalgia. Ya poníamos el disco. Entonces ya era así como que, bueno, si estamos poniendo el disco ya es porque ya queremos tocar juntos otra vez. Pero nunca pensé que iba a pasar dos años para la reunión. Yo creo que también estábamos en ese momento demasiado jóvenes para recibir toda la presión y todo el nivel que se nos exigía. Y tal vez no estábamos preparados realmente, ¿no? Y de alguna manera siempre, siempre Bohemia estuvo. Creo que por eso está todavía, ¿no? Y lo bonito de esto es que puede ser que Bohemia se quede como una especie de proyecto para nosotros, ¿no? Como una cosa así intermitente. Hay que ir viendo, o sea, nos acabamos de juntar en ese momento y estamos casi que conociéndonos primero. Estamos como en la segunda luna de miel. Otra vez estamos así como viéndonos, conociéndonos, contándonos qué hicimos. Yo creo que Bohemia, yo creo que no va a morir. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video